Andrés, estamos a mantener el largo de los preferidos en nuestro cuarto aniversario De nueva cuenta con el compa Paco y el compa Edgar en el audio Pues Andrés, este popurrí que tenemos preparado para ustedes Buscando el camino, voy abriendo paso, me dicen el chino Soy gente del mayo, si salgo a cazar, trozo lo que caso Me quieren matar, difícil su caso Radio vigilo, ese proteger, me dio con estilo, lo aprendí con diez Hasta lo difícil, no sé resolver, con mi R15 y M16 De Culiacán, yo me arranqué, por traficarme a parar A la ley, hice amistad, contra la ley, con gente leal fue con la que chambié Para durar, me la rifé, supe el ideal con tal de proceder La cras por ahí, también topé, tocó amarrar dos tres por ahí también Y proceder, se los diré, soy de los llanos, me llamo Manuel Tocó prender, para aprender, matas de un hijo y matas por placer Dos pepene y me las cobré, comieron plomo los que no arañé Por solo él, se les levanté, según mi suma, mi resto es perder Reigo la escuela de un gran hombre, por respeto no digo el nombre Soy sinalo ensecho y derecho, mi trabajo lo hago bien hecho Soy pieza clave en mi familia, que Diosito me la bendiga Nunca presumo lo que tengo, pues soy humilde diabolengo Mi mano firme pa'l amigo, mi respeto es pa'l enemigo La más he sido pa' la gente, pero hay mucha gente corriente La más he sido pa'l enemigo, que Diosito me la bendiga